...sólo las mujeres que han sido víctimas de malos tratos... ...comprenden la soledad que se siente... ...y la necesidad de una voz amiga que les acompañe... ...y ayude a salir de esa situación... ...el servicio a Tempro que recibe su nombre de las palabras... ...atención y protección... ...nació con la finalidad de acompañar a estas mujeres... ...las 24 horas del día... ...combinando en su uso las nuevas tecnologías... ...con la sensibilidad y capacidad de resolución humana... ...el contacto que se establece desde el centro de atención... ...es profesional e individualizado... ...haciendo un seguimiento de la situación... ...a través de llamadas periódicas... ...además de atender todas aquellas demandas... ...que las mujeres transmitan cuando lo necesiten. Ana, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Ana, estás llorando, te noto muy angustiada, ¿qué ocurre? ¿Te ha pasado algo? Vale. No, tranquila, respira, tú respira... ...estoy aquí para ayudarte. Muy bien, cuéntame, cuéntame ahora que puedes. El servicio de atención y protección se activa en el momento... ...en que la usuaria pulsa el correspondiente botón del terminal... ...que previamente se le ha adjudicado. En ese momento el centro de atención recibe el aviso... ...e inmediatamente se inicia una grabación de la conversación. Entre tanto, el historial de la usuaria se despliega... ...en la pantalla del ordenador de la persona que atiende la llamada... ...para completar la información y atender a las usuarias... ...teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada caso. En ese momento se valora el tipo de respuesta que requiere la demanda. En caso de valorar que es necesaria una atención psicosocial... ...la supervisora escucha la demanda activamente... ...y da respuestas mostrando empatía y apoyo. Se mantiene la conversación hasta que la supervisora valora... ...que la usuaria ha quedado tranquila... ...y sus emociones recogidas correctamente. ¿Le estás viendo ahora? ¿Estás en tu portal, no? Pues sube a casa, sube a casa que llamo a la policía. En caso de ser una llamada de emergencia... ...el centro de atención se pone en contacto... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...que reciben el aviso para desplazarse al lugar del incidente. Se mantiene la conversación con la usuaria... ...hasta la llegada de los agentes... ...quienes una vez que lleguen serán los encargados... ...de tomar las decisiones oportunas. La puesta en marcha y el correcto funcionamiento... ...del servicio a Tempro no serían posibles... ...sin la coordinación entre todos los agentes implicados... ...desde su titular, el Ministerio de Sanidad... ...Servicios Sociales e Igualdad... ...a través de la Delegación del Gobierno... ...para la Violencia de Género... ...pasando por su gestor... ...la Federación Española de Municipios y Provincias... ...hasta la prestación del servicio... ...en todo el territorio nacional... ...que corre a cargo de Cruz Roja. La institución cuenta con la experiencia necesaria... ...y los medios tecnológicos adecuados... ...medios que son fruto del trabajo de investigación... ...e innovación conjunta... ...con la Fundación Vodafone España... ...y la Fundación de Tecnologías Sociales Texas. A este servicio se accede a través... ...de los Centros de Servicios Sociales... ...y Servicios de Igualdad de los Ayuntamientos... ...y las usuarias deben cumplir unos mínimos requisitos. Para acceder al servicio Atempro... ...pueden hacerlo todas aquellas mujeres... ...que sean víctimas de violencia de género... ...según recoge la Ley 1-2004... ...siempre y cuando no convivan... ...con la persona que le ha sometido a maltrato... ...estén participando en los programas... ...de atención especializada de su localidad... ...y por supuesto acepten la normativa del servicio. El servicio Atempro aporta a las usuarias... ...apoyo psicosocial, acompañamiento y consuelo... ...pero además la institución les ofrece... ...como valor añadido... ...la posibilidad de acceder a programas destinados... ...a mujeres en dificultad social... ...y cuyo fin último es dotarles... ...de las herramientas necesarias... ...para su correcto desarrollo e inclusión social y laboral... ...la recuperación de la confianza en sí mismas... ...además del valor humano... ...que aportan las personas que forman los equipos de intervención... ...no solamente en el centro de atención... ...sino también las que apoyan estas acciones... ...desde los 700 lugares donde Cruz Roja tiene presencia... ...gracias al servicio Atempro... ...y a la profesionalidad de las personas que lo atienden... ...muchas mujeres viven hoy más tranquilas. ¡Gracias! 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 ...